Muy pero muy importante, tengo al amigo Alexis Casado aquí, que nos va a dar detalles de lo que va a pasar ya como diversión, otro tipo de diversión en la capital dominicana. Don Alexis, por favor, mi hermano. Saludos, saludos, Ochi. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, mañana se inaugura el Tablao Flamenco Los Cabales. ¡Óyeme! ¡Tablao Flamenco! ¡Tablao Flamenco Los Cabales! ¡Los Cabales, Dios mío! ¡Hombre, hombre, vale, vale! El Tablao Flamenco Los Cabales está en la Ángel Severo Cabral, justo detrás del multicentro Churchill. Sí, ah, sí, ya yo sé dónde. Ahí mismo, antes estaba ahí el Pompeyano. Pompeyano, lógico, ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé. Sí, entonces, tenemos para mañana la inauguración, donde están todos invitados, a las 7, y este grupo flamenco que nos ha organizado Diego El Cigala para nosotros, que mañana se le va a hacer un reconocimiento a Diego El Cigala, también en Los Cabales, pues queremos que ustedes lo conozcan desde ahora, antes de mañana, y por primera vez en el país, para que lo escuchen por aquí, por el programa de todos ustedes. Muy bien, bueno, pues exactamente este grupo, entonces, ¿este grupo estará siempre allá amenizando todo? Sí, sí, ese grupo va a estar tres meses, y cada tres meses vendrá un grupo nuevo. Muy bien. Pero siempre estaremos con un grupo directamente desde España, con el flamenco original, como tiene que hacerse, y como toda la decoración del mismo local, que es flamenco, hasta el mobiliario fue traído de España, para que sea flamenco de verdad. Qué bien, pero, qué bien. Bueno, por aquí tenemos el grupo, no sé si los chicos quieren saludar a la audiencia, tu nombre, por favor. Juan. Pues hombre. El nombre le llaman Juan, hombre. Exactamente, vamos, vamos. Juan es el sobrino de Diego El Cigala. Juan, el sobrino de Diego El Cigala, y aquí tenemos a... Yo soy Paco Soto. Paco, Paco, Paco. Raúl Sakai. Exactamente, allá. Un saludo de Cristian, el bailador. El bailador, tú eres bailador. Bailador, bailador. ¿Cómo? Bailador, bailador, no es bailador. Tú eres el cantante, el bailador, la guitarra, y aquí tenemos la percusión. Ay, qué chulo, don Jorge. Exactamente. Pero entonces vamos como si estuviéramos en radio, televisión de España, y hable algunas preguntas en español, por favor. Bueno, enhorabuena que... Enhorabuena, son bienvenidos acá a la República Dominicana. Vale, 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 don Jorge, espérense que tengo los acentos cruzados. Ajá. Van a durar tres meses por acá. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Vamos a... ¡Ay, ay, qué me ha parecido! ¡Ay, ay, qué me ha parecido! ¡Ay, ay, qué me ha parecido! ¡Me mató, me mató! Te mató, matadita. Bueno, pero vamos a cantar algo, entonces. ¿Te parece? Venga, venga, venga. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos, vamos a darle con el tablao. Vamos a hacerle. El framenco, venga, eh. Venga, la guitarra. La guitarra viene, 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 viene. Ahí viene Paco en la guitarra. Es Paco, se llama Paco. Paco se comió el pastel que le hizo su papá. ¡Ay, no, chico! No, iba. Sí, ahí iba. ¡Ay, lo hay menú, violitisó! Sí, lo... Se me cayó la argolla de la emoción. ¡Mmm, Dios mío! ¡Mmm, Paco! Ahí viene Paco con su guitarra. Paco, Paco. Ahí viene Paco. Ahí sí. Primo de John Lennon. ¡Voy! 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 ¡Voy, Paco! ¡Epa! ¡Ay! ¡Es hombre! ¡Pues dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Yo! ¡Ya, hola! ¡Ale! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 Se amará el comisario lo de la noche al día que cuando nosotros estaba yo Esa aguita que está en la cuadra Al sacala, aunque la viérona 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 Se por usted que el tío Que el tránsito le había dimiñado Y ya se me da fuerza Y ya vengo nando Y lograr ser primita mía de mi alma Que a mí me revela buscando Se quedó la cinturna Se quedó la cinturna Que a mí me tiene prima medio loco Que por la calle del ama o al cura Ayúdeme y que me vengo cayendo Me vengo cayendo, me vengo cayendo Me vengo cayendo, me vengo cayendo Ayúdeme y que me vengo cayendo Me vengo cayendo, me vengo cayendo Me vengo cayendo ¡Wow! ¡Wow! ¡No, no, pero muy bien! ¡Ey, pero bien, de verdad! ¡Wow! 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 ¡Oh, pero bien anchoquita! ¡Y anchoquita! ¡Y anchoquita! ¡Y anchoquita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sabes, yo tengo un dolor en el espalda! ¡Pero no me quito el dolor lo oyendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fascinante! ¡Wow! Hay muchas canciones Ustedes duro van a hacer una canción Pero hay muchas... ¿Por qué? La niña está pinchada Se le pinchó la goma Camino a la universidad ¡Ay, Dios mío! Mira, hay muchas canciones Hay muchas canciones Que se conocen por estos lados de Latinoamérica Que son españolas originalmente Otras que ha sido el proceso al revés Y a mí me gustaría como... No sé si ustedes conocen alguna de esas canciones Por ejemplo, que sé yo Te voy a estar aliando ahorita un tema Que fue muy famoso Eso de dos mujeres a la vez Y no están locos No sé si se saben la de... Al amigo Juan... Al amigo Juan Guerrero Y ni la de Riachuelo No estaba muerto Ni la de Riachuelo Estaba de parranda ¿Se saben esa? ¿Eh? No se la sabe ¡Sombre! No son de vuestra época Los coches tabulador Somos albetes ¿Cuál, cuál? Perret Sí Somos albetes No como vos Digo, como usted Pues mira, Diana Es que te estás... No, no, está bien Por eso tú Tú la estabas tarareando ahorita Ok, vamos a ver Vamos a ver ese pedacito Dale el chip, vamos a ver ¿Dónde dos mujeres a la vez? Sí ¡Dale! Quédale ánimo ¿Por... ¿Por bulería? Sí, hombre, bulería Al amigo Blanco Herrera Que le pagamos sus palabras Al amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces Se puso a malbaratarlo No estaba muerto Estaba de papá No estaba muerto Pequeño fruto de Ocoa Pequeño fruto de Ocoa Dale tú, dale tú Me quieras divertido dejarlo a salir Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí No te puedo comprender Y le micro Corazón loco Ya no te puedo comprender Ni ella tampoco Yo no me puedo explicar Y cómo lo puedes amar Tan tranquilamente Ay, ya no puedes saber Cómo se puede querer Con mujeres a la vez Y no estás loco, no Y aquí va mi explicación Me llamo sin cesar Corazón loco La una es el amor prohibido Complemento de mis ansias Esposa y madrana de La otra es el amor prohibido Compañera de mi herencia Ay, aquí te renunciaré Y ya no puedes saber Y cómo se pueden querer Con mujeres a la vez Y no estás loco Ay, yo qué lindo Una pregunta, una pregunta Una pregunta, Raúl Una pregunta Una pregunta, viene pregunta Una pregunta, Raúl ¿Por qué tienen que decir Siempre como que au? Por ejemplo, sin cesar En vez de cesar Dicen cesao Tú me entiendes por qué Bueno, el acento También de El acento gitano El acento De nosotros los gitanos Todo lo que cantan así Son gitanos Lo que cantan en flamenco así Yo tengo una curiosidad Porque eso a mí me apasiona Es que En flamenco Ya, Jochi Has preguntado Has preguntado En canciones Espérate, Jota Que me estás respondiendo En tu venida Como dice mi compañero En la Lucía Se le presente a una muchacha De esas muchachas De esas muchachas que aquí No, pero yo soy gitanos Ay, como la sangría Ay, como la sangría Ay, como la sangría Ay, usted como la sangría Ay, usted sí Decime, decime Raúl Decime Raúl Pues así La verdad que en Andalucía Pues siempre Estas palabras se Se abrevian mucho Ah, ya Entonces, por ejemplo Una persona que quiera cantar Flamenco Flamenco Sí Como que no todo el mundo Puede hacerlo Tiene que ser originario De esa región Hay que sentirlo Tienes que Nacer con eso Nacer con eso Nacer con ese duende Un duende Ay, Dios Pero que me guste Pero yo no puedo Ay Es un duende Que ya viene de familia Qué bello Entonces Primero se nace Y luego se hace O sea, veis guayado ¡Es hombre! Vale, vale, vale Vale ¡Vale! 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 Has hecho una pregunta De cómo De las canciones Que se cantaron por allá Y por acá, ¿no? Entonces nosotros Tenemos una versión De una canción Nuestra Para que ellos la conozcan Ajá Sí ¿Cuál? ¿Cuál? Pues qué barbarita ¡Olé! 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 para el campo yo me fui. Arregó entonces a mí me dé un infarto en el corazón. Arregó, arregó, arregó entonces a mí me dé un infarto en el corazón. Ay, arregó, arregó, arregó. Y a regozo que a mi me de un infarto en el corazón Y a regozo, a regozo, a regozo que a mi me de un infarto en el corazón Y a regozo, a regozo, a regozo que a mi me de un infarto en el corazón Y a regozo, a regozo, a regozo que a mi me de un infarto en el corazón Y a regozo, a regozo que a mi me de un infarto en el corazón que me de un infarto en el corazón, tan de gozo, tan de gozo. Ay, 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 si con ella yo pa' llegir, y dejan de con eso, me tiro la mano pa' afuera y, y me va a tomar que de gozo, y miro, que está contigo, que viene contando a vecinos, y cuando ella te lo más capo yo, ay, 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 y de un infarto en el corazón, tan de gozo, tan de gozo, tan de gozo, tan de gozo, de un infarto en el corazón, tan de gozo, tan de gozo, ¡pues dale, vale! ¡comente, guay! ¡Ay, Dios, qué bonito! ¡Qué bonito, which, qué bonito! ¡Brah! ¿Has visto cómo rápidamente? ¡Increíble, increíble! ¡Ay, mira el público y afuera! ¡No se han podido resistir! Mi hombre, mi varón, mi varón, mi varón Ay, mi varón Ay, según él, ay, según él ¿Dónde está? Dónde está Arregozo, ay, arregozo Ay, arregozo que a mí me dé un infarto de corazón Arregozo, arregozo Ay, arregozo que a mí me dé un infarto de corazón Ay, arregozo, ay, arregozo Cántalo, cántalo, cántalo Ocho caminé de un infarto de corazón Arregozo, arregozo Ay, arregozo, ay, arregozo Ay, arregozo, ay, arregozo Bueno, ya lo saben, a partir de mañana A partir de mañana, a partir de mañana Alexis, recuérdala a todo el público de este programa ¿Dónde estará este grupo? Mañana desde las 7 en la Ángel Severo Cabral número 3 Ay, bienvenido Detrás de Multicentro Churchi El doctor, el doctor Ángel Severo Cabral número 3 Los cabales Tablao Flamenco, Los cabales Para que pierda Los cabales Ja, ja, ja Ja, 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 ja Así que nos esperamos a todos por allá La he gustado Y van a estar toda la semana Durante tres meses Este grupo de flamenco con nosotros Muy bien, excelente Felicidades Y nos juntamos una noche de esta por allá Para disfrutar de música flamenco Es el mí Es el mí Es el mí Es el mí ¡Gracias!